bienvenidas bienvenidos gracias por acompañarnos una vez más a este programa voces de mujer hoy vamos a conversar con aire castillo y es activista de derechos humanos y queremos hablar con ella sobre cómo está terminando el año en nicaragua a nivel sociopolítico recientemente se ha aprobado a los candidatos de la oposición y también vimos que eeuu en respuesta ha aplicado sanciones al diputado sandinista walmaro gutiérrez al jefe policial de león fidel domínguez y también ha aplicado sanciones al vicepresidente de la corte suprema de justicia marvin aguilar hay de castillo ha hecho enormes esfuerzos a nivel internacional desde lo que se llama la diáspora nicaragüense para presionar con sanciones y también porque el tema de nicaragua se ha visibilizado siempre por la comunidad internacional así que agradecemos mucho hay de que nos acompañe esta noche bienvenida muchas gracias saludando también los esfuerzos del periodismo independiente y reconociendo el trabajo también de ustedes como mujeres profesionales que también aportan a una salida a la crisis en nicaragua muchas gracias ayer a ver este año ha sido crítico para nicaragua porque ciertamente continúa la represión en la policía nacional cada vez está más más activa en relación a acosar opositores vimos el caso de félix maradiaga como para salir de su casa fue regresado a empujones algo que es completamente prohibido por la constitución política y también estamos viendo a nivel más legislativo leyes que son completamente restrictivas la ley de extranjeros por ejemplo es una de ellas la ley de ciber delitos que más enfocada en castigar no sólo el periodismo sino la libertad de expresión y ahora estamos viendo una ley que está más clara a nivel de elecciones porque lo que pretende es que ningún opositor sea candidato en las elecciones de dos mil veintiuno que que evaluación tiene sobre este año sí creo que ha sido un año muy fuerte para población sobre todo para la población más empobrecida hemos visto un año que prácticamente hemos permanecido el pueblo de nicaragua es una cárcel el país la dictadura ha convertido a nicaragua en una cárcel para el pueblo de nicaragua se mantuvo y hubo un recrudecimiento del estado de sitio y del estado de excepción de facto que había documentado desde dos mil dieciocho la comisión interamericana de derechos humanos y la oficina del alto comisionado de manera que el balance del dos mil veinte tiene claros y oscuros el oscuro que tiene es que con todo este marco jurídico estas leyes que el régimen ha mandado de última hora a la asamblea nacional prácticamente está cerrando las puertas a una salida democrática de el régimen de la dictadura ortega murió por otro lado creo también que es muy importante resaltar esa resiliencia esa capacidad de resistir del pueblo nicaragüense que a pesar de todo esa represión ese nivel de criminalidad del régimen con los asesinatos en a los campesinos la represión del día a día lo que está pasando con con la oposición y todo lo demás el pueblo de nicaragua no ha renunciado ni un tan solo minuto a decirle al mundo junto con nosotros en el exilio con la diáspora decirle al mundo nicaragua tiene dignidad nicaragua no va a renunciar a sus derechos humanos y a pesar de todos los riesgos la resistencia sigue viva es muy preocupante como la violencia y la represión empiezan a institucionalizarse en el sentido de que se están integrando a las leyes nicaragüenses ustedes creen que este año las sanciones y todo el trabajo que ustedes han hecho a nivel internacional ha servido en algo para detener a ortega o él ha buscado formas o mecanismos para lograr evadir estas sanciones y seguir reprimiendo allanarse el camino hacia la continuidad de su gobierno sí creo de que como bien lo analizábamos el sábado en un foro que tuvimos con el ex director de la comisión interamericana pablo brau en un encuentro con más de 100 líderes de la sociedad civil movimientos sociales defensores de derechos humanos de nicaragua el régimen va en camino a legalizar su dictadura que esto que significa todo lo que él está haciendo en términos jurídicos legales con leyes ley de los ciber delitos la ley de agentes extranjeros la ley de cadena perpetua todo todo esto lo que implica es que él lo que ha hecho valga la redundancia de hecho y en su práctica ahora le quiere poner un marco legal por un lado por otro lado si podríamos decir que el trabajo que hemos hecho muchísimas organizaciones muchas personas a nivel internacional si está teniendo su efecto porque el régimen cada día a nivel internacional goza de menor reconocimiento y de menor legitimidad hemos visto que lo que le duele en realidad son las sanciones porque en un país jennifer donde no hay separación del poder donde él rompió con todo el orden constitucional prácticamente el pueblo de nicaragua ha quedado en la indefensión dentro de nicaragua y lo único que nos ha quedado es recurrir al derecho que nos da la comunidad internacional que cuando un estado se convierte en el perfecta perpetrador de las violaciones a derechos humanos el pueblo tiene que recurrir a la rebelión y recurrir a la protección internacional nosotros no estamos renunciando a nuestra soberanía no estamos renunciando a la autodeterminación sino que lo que estamos es recurriendo al marco jurídico internacional de protección y hemos visto que la ley de ciber delitos la ley de agentes extranjeros prácticamente lo que está pidiendo a gritos la dictadura es no me sigan sancionando y queriendo prácticamente criminalizar la labor de defensoría de derechos humanos que todos nosotros hacemos para recurrir a ese marco internacional entonces si ha habido un trabajo si ha habido un impacto lo que sí creo Jennifer es que la oposición dentro de nicaragua los liderazgos de la sociedad civil del movimiento autoconvocado de los movimientos sociales como defensores de derechos humanos tenemos que hacer un balance si la estrategia que se ha seguido hasta ahora ha sido lo suficientemente efectiva o no para enfrentar una dictadura con el nivel de criminalidad como es la dictadura ortega murió acaba de tocar un tema que me parece importantísimo porque es una de las principales quejas de la ciudadanía que poco a poco empieza a sentir hasta cierta apatía se puede percibir de los ciudadanos con relación a la oposición nicaragüense bueno hay encuestas que además lo confirman cómo entonces la oposición puede volver a ganarse la simpatía ciudadana tomando en cuenta que para una gran cantidad de personas estas estrategias no han sido realmente efectivas y lo que perciben es que daniel ortega se ha fortalecido o de cierta forma ha diseñado como ya decía nuevos mecanismos para poder sortear todo lo que se le viene si sí pienso que haciendo un balance porque ahora podemos ver un poquito más a distancia el 2018 cuando ya han transcurrido casi tres años de toda esta rebelión del pueblo nicaragüense que es tiempo de hacer un alto en el camino y hacer un análisis crítico autocrítico y también propositivo no para arrancarse la dictadura la 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 vestidura sino para trascender porque es cierto jenifer el pueblo de nicaragua a casi tres años está agotado está desesperanzado estamos prácticamente imagínense incluido en el exilio muchos de nosotros salimos con la esperanza que en poco tiempo íbamos a regresar y sentimos que esta agonía cada vez se nos hace mucho más larga creo de que debemos de evaluar que probablemente la 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 conferencia episcopal cuando respondió a la propuesta de diálogo de la dictadura lo hizo con toda la buena intención y creo que fuimos demasiado generosos con una dictadura criminal al acudir a un diálogo todavía dándole un espacio de generosidad como digo y lo que ha pasado es después de dos diálogos que el régimen no cumplió absolutamente nada usó todo ese tiempo para oxigenarse por un lado por otro lado creo que fue un error el haber desmontado todas las alternativas de resistencia que el pueblo usó en el 2018 el preámbulo de la declaración universal de derechos humanos dice que cuando un pueblo no encuentra nadie que lo proteja tiene el derecho a la rebelión y eso fue lo que el pueblo hizo por otro lado me parece que también tuvimos una dificultad y la seguimos teniendo de que no todos los que se dicen oposición son oposición nosotros tuvimos actores y sectores que prácticamente sirvieron operaron junto al régimen para que el régimen constituyera todo ese régimen dictatorial y a la hora del diálogo nacional y a la hora de la lucha contra el régimen se vistieron de ovejas cuando en realidad fueron copartícipes de la instauración de la dictadura de manera que toditos estos elementos han ido sumando en esa desesperanza y en que esta estrategia no haya sido la más efectiva vamos a sumar a esto el hecho de que el haber aceptado configurar una coalición nacional ya en primera instancia con presencia de partidos políticos que también fueron causantes y fortalecieron la instauración de esa dictadura también fue otro error que se cometió nosotros siempre dijimos desde el exilio desde nicaragüenses en el mundo junto con el cristo de abril que de configurar una gran coalición nacional el objetivo no debió haber sido en primera instancia las elecciones porque era poner la carreta delante de los bueyes tenemos y teníamos que haber configurado una gran coalición nacional un gran movimiento unitario pero más bien enfocados en terminar de quitarle el poco oxígeno que le quedaba a la dictadura porque atendiendo a la cultura política nicaragüense de caudillismo de creer que el estado es un botín y todo lo que pasó al formar esta coalición con un propósito electoral es que todo el mundo en vez de unirse más bien se dividieron porque lo que privó fueron los intereses las cuotas esa famosa arquitectura de la coalición que en vez de enfocarse cómo hacemos a ver qué vas a poner vos para seguir resistiendo que vas a poder vas a poner vos como partido político para quitarle el oxígeno económico al régimen que vas a poner vos para seguir haciendo la presión y organizar la resistencia desde adentro lo que privó fue empezarse a repartir cuotas creo que a estas alturas hacer ese recuento es muy importante para reconfigurar la estrategia en este momento y de cara al 2021 me me agrada mucho que hay un sentido autocrítico de su análisis es muy difícil encontrar eso en la oposición porque ya sabemos que desafortunadamente queremos ocultar los errores que se están cometiendo me gustaría que en base a ese análisis que usted me acaba de dar hacer una pregunta y es hay posibilidades de que esta coalición nacional funcione con todo lo que ya sabemos que ha sucedido y con toda la desesperanza que usted manifiesta tiene a nivel personal pero que se percibe a nivel de masa en el sector que no está de acuerdo con daniel ortega y su gobierno si yo creo que tenemos que entrar y ya nosotros lo estamos haciendo en un proceso de balance y vienen los tiempos jennifer de definiciones creo que este es el momento de volver a resituar la agenda de abril como lo ha dicho el grito de abril como lo hemos dicho en el exilio y una buena parte de la diáspora en qué sentido y fue parte de la conversación para lo cual nos convocamos a platicar este sábado junto con pablo abrao creo de que en este momento lo que cabe es pensar el camino que estamos siguiendo nos va a llevar a lograr la justicia el camino que estamos siguiendo nos va a llevar a descubrir y a que se debele la verdad el camino que estamos siguiendo nos va a llevar a que no haya ni un preso político en las cárceles el camino que estamos siguiendo nos va a llevar a que el pueblo de nicaragua recupere la esperanza y salga de semejante crisis donde ya no tienen ni que comer esas son las preguntas que tenemos que hacernos en este momento y hablábamos el sábado de la necesidad de hacer una rearticulación una gran concertación de los que creemos que la agenda que debe deprivar es la agenda de los derechos humanos de la justicia de la verdad y la no repetición entonces la pregunta yo más bien se la devolvería al pueblo de nicaragua y a los actores de la oposición ustedes creen que la coalición nacional representa en este momento ese espacio ese esa gran unidad para que prive la justicia la verdad la no repetición para que los presos salgan de las cárceles entonces todos tendríamos que respondernos esa pregunta por ahora nuestra tarea y en lo que nosotros nos vamos a enfocar desde el exilio con los territorios del grito de abril con ese 70 por ciento que no cree en los partidos políticos a tratar de aglutinar a devolver la esperanza a construir una narrativa y decirle al pueblo miren mayo no tiene por qué ser una fecha para nosotros el proceso electoral es importante no vamos a decir que no pero más importante es que no desmayemos y volver a elevar el grito de abril y la voz y decir señores 2021 tiene que ser el tiempo para rearticular las fuerzas autoconvocadas el movimiento y toda esa aspiración de abril y pensar en que tenemos que luchar fehacientemente porque salgan los presos por reorganizarnos al pueblo de nicaragua dentro y fuera de nicaragua y retomar toda esa fuerza que traíamos desde abril es decir lo que me está diciendo es que ustedes van a separarse de los partidos políticos para iniciar un proceso diferente de cara a las elecciones de 2021 yo sé que ha habido mucha controversia en esta mezcla que se ha presentado a nivel de la coalición nacional donde hay organizaciones de sociedad civil y partidos políticos y los partidos políticos han sido muy reticentes con este tema porque no están acostumbrados a trabajar en las líneas en las que trabajan las organizaciones a nivel de derechos humanos en justicia transicional por ejemplo estos temas son bien incómodos para los partidos políticos que es lo que van a hacer ustedes se van a separar de los partidos políticos y estamos hablando de una fuerza a nivel electoral en 2021 bueno decirle que desde mi posición y nuestra posición que yo vengo más del movimiento social de la sociedad civil de la defensoría de derechos humanos creo que más bien la pregunta se la tenemos que mandar a los partidos políticos nosotros nuestro planteamiento es no vamos a renunciar a justicia ni a verdad nosotros creemos que la agenda principal es la agenda de la defensoría de los derechos humanos si queremos un cambio en nicaragua el cambio empieza por salir del régimen dictatorial ortega murillo no podemos ir a un proceso donde nos toque convivir con ese régimen y repartirse cuotas entonces más bien cuando yo digo que este es el tiempo de definición es que esos partidos políticos tienen que definir del lado de quien se queda o se suman al lado de nuestra lucha por los derechos humanos por verdad justicia y la liberación de los presos y cambio reales o se quedarán en un proceso electoral maquillado ahora con esto yo no estoy diciendo jennifer nosotros no podemos renunciar a elegir a nuestro gobierno pero ese proceso electoral tiene que ser con unas condiciones donde realmente ningún ciudadano nicaragüense vaya con un fusil en su espalda a depositar su voto a una junta receptora de votos no podemos ir con ese mismo consejo supremo electoral no ahora mismo ahora mismo ustedes perdón ahora mismo ustedes cómo ven la posibilidad de unas elecciones con esta ley que fue aprobada justamente hoy ya en la asamblea nacional una ley que inhibe a candidatos de la oposición porque los considera golpistas porque los considera unas personas que no han contribuido a la soberanía de nicaragüin solicitar sanciones a eeuu básicamente estamos hablando de toda la oposición yo creo que este es un mensaje bien claro para quienes todavía creían que el régimen iba a entregar el poder por la vía electoral y que iba a hacer reformas profundas hoy nos queda clarísimo que el régimen prácticamente está descartando toda pluralidad y contienda electoral él va a ir a un proceso electoral donde donde no van a haber contrincantes prácticamente es asistir a lo mismo que pasó en dos mil ocho en dos mil diecisiete dos mil once dos mil prácticamente vamos a repetir todos los escenarios que ya hubieron de fraudes electorales y esta vez peor ya porque antes no teníamos todo el montón de paramilitares en el control del país hoy si lo tenemos por eso es que nosotros decimos de que probablemente el debate no tiene que estar centrado si elecciones y elecciones no el debate tiene tendría que estar centrado y esa es nuestra propuesta en organizémonos en todo el territorio nacional y fuera del país redefinamos esta estrategia que implica cómo cómo hacemos para salir de la dictadura cómo recobramos una resistencia que siempre será cívica y pacífica pero que el pueblo lo sabe hacer imagínense que se votó a somoza cuando bombardeaban las ciudades en el 90 se cambió y ganó la paz entonces sí podemos hacerlo pero esto requiere en primer lugar un movimiento unitario pero en torno a verdad justicia derechos humanos no a convivir con el régimen esto requiere un diálogo entre nosotros de humildad en que todos los actores que queremos salir de la dictadura nos sentemos a la mesa como en navidad como cuando las familias se reúnen tenemos que hacerlo ahora y esa es nuestra propuesta sentarnos platicar hacer este balance y decir no señores este proceso electoral tal y como está pesado pensado no nos está llevando a ningún lado vamos a elegir autoridades pero tienen que estar dadas esas condiciones y las condiciones no van a caer del cielo las tenemos que crear nosotros el pueblo de nicaragua prácticamente es decir jennifer olvidémonos que aquí no hay ni soluciones mágicas ni un país de afuera nos va a venir a resolver a sacar como sacaron a noriega de panamá aquí lo que toca es volver la mirada a nosotros mismos a esos liderazgos y por eso digo que son los tiempos de definiciones aquí hay que tener claridad quienes quieren ir a un proceso para repartirse cuotas con el régimen y quienes queremos ir a un proceso que aunque nos lleve más tiempo más esfuerzo tengamos que redireccionar esa lucha para volverle esperanza al pueblo para que los cambios sean profundo para que también depongamos y más bien concertar a través de la humildad no de los egos porque lo que está sufriendo el pueblo de nicaragua no tiene nombre y este es el momento de la ética de los valores y pasar de la retórica mucho discurso libertad para los presos libertad para los presos justicia pero en la concreta dónde está esa fuerza organizada revitalizada con inteligencia con sabiduría porque no se trata de poner al pueblo otra vez como carne de cañón pero hay ejemplos bien clarito yo siempre digo vieron a la mamá de ayer al básquet ir el día de los muertos el 2 de noviembre con una bandera a ponerse allí hemos visto este fin de semana como un grupo de mujeres en tipitapa se pusieron frente a la iglesia después de la misa que sirvió por la libertad de los presos hemos visto esas mujeres vendiendo banderas en nueva línea hemos visto a los campesinos no renunciar a los pueblos indígenas a las mujeres y todo entonces cuando se repartieron aquellas papeletas el se volvió loco el régimen el régimen está débil como bien dijo fabián medina quien sostiene al régimen es la oposición dispersa dividida todos estos vigores unos por un lado otros por el otro tenemos que unirnos ese 70 por ciento que no creen los partidos políticos esa autoridad de la defensoría de derechos humanos todos los familiares de la víctima y aquí las víctimas son las víctimas de los asesinados las víctimas de los torturados los que quedaron recordemos sin sus ojos los que están postrados en una cama por una bala que no se les ha podido sacar los que están en el exilio o sea la víctima esto del pueblo pero este es el momento de darle la vuelta pasar de víctima a protagonista ellos no ellos no quieren ver sin poder triste desarmado no el pueblo tiene una gran dignidad y eso es lo que necesitamos recuperar en este momento y reorganizarlo repensar la resistencia y yo estoy segura que si unimos todo eso esa fuerza de adentro con los que estamos afuera lo vamos a lograr el régimen está débil y por eso está dando todas estas patadas de ahogado hay de muchísimas gracias por su análisis y su entrevista el día de hoy de verdad que a nosotros los periodistas nos gustaría dar mejores noticias pero a veces lamentablemente pues pasan cosas como el escenario en el que nos encontramos donde hay mucha desesperanza y eso va a ser como el inicio del 2021 pero pero bueno hace falta digamos al pueblo de nicaragua que ya estamos trabajando en esta propuesta de una gran concertación por nicaragua con ese 70 por ciento que perdió la fe en esa institucionalidad y en esos partidos políticos y que este es el momento de nuevo de la ciudadanía y que lo vamos a lograr que tengamos confianza pero que no depositemos la responsabilidad en otra gente la ciudadanía no la podemos delegar así es muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias feliz navidad feliz año nuevo y vamos a ver que no te pare 2021 hasta la próxima y que hasta luego muchas gracias gracias